En este gran juego de la vida Quieras o no tienes que apostar La suerte puede cambiar para perder o ganar Cada momento algo hay que arriesgar Hay quienes viven para el dinero Que hasta la vida pueden jugar No les importa el amar porque al amar hay que dar Y solo juegan para ganar Pero su juego es sucio y es mortal Con el amor no se deben jugar Y tú jugaste con mi cariño Lo más divino que Dios nos pudo dar Pero no olvides que en esta vida Todo se paga y tú lo pagarás El que a hierro mata no puede morir Tranquilo en la cama sin antes sufrir El que a hierro mata no puede morir Sin que su castigo llegue a recibir El que a hierro mata no puede morir Tranquilo, tranquilo en la cama El que a hierro mata no puede morir Sin que su castigo llegue a recibir Ay, ay, ay Cambiar para perder o ganar Cada momento algo hay que arriesgar Hay quienes viven para el dinero Y hasta la vida pueden jugar No les importa jugar porque al amar hay que dar Y solo juegan para ganar Pero su juego es sucio y es mortal Con el amor no se deben jugar Y tú jugaste con mi cariño Lo más divino que Dios nos pudo dar Pero no olvides que en esta vida Todo se paga y tú lo pagarás El que a hierro mata no puede morir Tranquilo en su cama sin antes sufrir El que a hierro mata no puede morir Sin que su castigo llegue a recibir El que a hierro mata no puede morir Tranquilo, tranquilo en su cama El que a hierro mata no puede morir Sin que su castigo llegue a recibir El que a hierro mata no puede morir Tranquilo, tranquilo en su cama El que ayer romata no puede morir Sin que su castigo llegue a recibir El que ayer romata no puede morir